Ya son las 4, una hora menos en Canarias. Damos comienzo a... ¡Reto literario! En el anterior programa de este concurso sobre literatura, Manuel no consiguió llevarse los 500 euros. La temática fue la novela bizantina. Hoy, como ya sabéis, preguntaremos sobre la novela pastoril. Siempre hay alguno de nuestros oyentes que no está contextualizado con el tema, así que voy a haceros un favor y os voy a situar un poquito. Nos encontramos en el siglo XVI, también conocido como siglo de oro, y bueno, voy a comentaros algunos de los creadores más destacados de la novela pastoril, ya que quizás os puede llegar a sonar alguno, como Lope de Vega, Gales de Montalvo, Cervantes, Jorge de Montemayor... Bueno, de todos modos no preguntaremos sobre todo el género porque sería muy complicado. Así que nos centraremos en dos obras muy importantes. Son los siete libros de Viana y La Galatea. ¡Damos la bienvenida a Marina! ¿Cómo te encuentras? ¿Eres consciente de que podrías llegar a ganar 500 euros? Buenas tardes. Tengo muchas ganas de empezar ya a llevarme el premio. Pues nos ponemos manos a la obra. Vamos a empezar con unas preguntas en las cuales vas a poder elegir entre tres opciones. Primera pregunta. ¿Quién es el autor de los siete libros de Diana? Opción 1. Lope de Vega. Opción 2. Cervantes. Opción 3. Jorge de Montemayor. Esta es obvia. La opción 3. Jorge de Montemayor. También conocidos como la Diana enamorada. Muy bien, Marina. La respuesta es obviamente correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el autor de La Galatea? Opción 1. Jorge de Montemayor. Opción 2. Cervantes. Y opción 3. Gález de Montalvo. Esta está muy clara también. Miguel de Cervantes. Complicado un poco más, ¿no? Has acertado de nuevo, así que... A sus órdenes. Ahora empezaremos con las preguntas a desarrollar sobre estos autores y sus obras. En La Galatea se combinan elementos de romance, poesía, aventura... Pero... ¿Por qué se considera una novela pastoril? Porque Cervantes presenta una serie de historias entrelazadas, protagonizadas por pastores y pastoras que viven en un entorno rural. Esa respuesta también es correcta. Ya solo quedan tres preguntas. Vamos a hablar un poquito sobre su autor, Cervantes. ¿Cuántas obras tiene? Alrededor de treinta obras. ¿Y todas son de este género? Pues no destacó por usar este género, pero la obra tuvo éxito porque en esta época estaba de moda, la novela pastoril. También cabe decir que en La Galatea también hay elementos de la satírica y la crítica social. Por lo tanto, no. De hecho, esta obra es la única que tiene. Por ahora lo estás explicando todo de una manera superentendible y además... ¡Correcta! Va a ser que estás a nada de llevarte el gran premio. Quedan tan solo dos preguntitas de nada. Comentamos sobre una colección muy destacable aquí en España, a pesar de que su autor fuese portugués. En 1559, Jorge de Montemayor publicó Los Siete Libros de Diana. Pero, ¿a qué se debe el impacto que ha tenido esta obra en la literatura española y europea? Bueno, Los Siete Libros de Diana de Jorge de Montemayor es un libro importante en la literatura española y europea del Renacimiento. Aunque Montemayor era portugués, escribió en español y su obra tuvo una gran influencia en la literatura española desde su tiempo y en los años siguientes. Esta obra es una de las primeras novelas pastoriles en el español y creó un modelo que muchos otros escritores imitaron en España y en Europa. También influyó en obras posteriores como La Diana de Jorge Montemayor, La Alcadia de Jaropo Senazaro y Alcadia de Sir Philip Sidney. Además, Montemayor impactó en la poesía lírica y la narrativa de la época, inspirando a escritores como Garcidaso de la Vega y Miguel de Cervantes. Su estilo poético y sus temas de amor y vida pastoril resonaron en la literatura española y europea durante mucho tiempo, dejando un legado importante para su obra y autor. Increíble, Marina. Tus respuestas han sido impecables. Así que enhorabuena porque acabas de ganarte 500 euros. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Y bueno, aquí llegamos al final del episodio de hoy. No te olvides de visitar nuestra página web. En el caso de que tú también quieras ganar 500 euros, no dudes en participar en... ¡Reto literario! Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!